Música Buenos días tío, buenos días Marta Todavía no le llega la sopa de mote Ya acabó el huevo, ya no hay huevo Ya no hay huevo, ya está comiendo el último huevo Ay tío Aprovecha tío, aprovecha con la sopa de mote Gracias a la pregunta del carvote Gracias a mi hermano del flego y a la señora Rosa Que nos está brindando a todos los compañeros A disfrutarlo como un majampe Ahí está el caldito, gracias Saludos a toda la maluncia y su comadre Ya, gracias Ay comadre Eso es parte de su comadre Justina Alfaro Eso la voluntad está dando Acá está la mamita Me dijo que acompáñame No se atoren, no más no se atoren Está rico el caldo, está rico Ahí está el caldo de mote Sarapela Está bien tío, está bien Están tomando su sopa de mote chicos Están su huevito chicos Ahí están las cocineras Ahí está Con sus manos hermosas han cocinado ¿No tía? Ahí está el ¿Para ir mucho sopa de mote? ¿No tía? Caldo, caldo Caldo No, te voy a ir conmigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, está el huevo ¿Para ir conmigo? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no Ahí está Está el mozo Están los huevos Dos platos ya, dos platos Este mozo está cansado Ya, gracias Ahí está Huevito Música 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 Y por lo tanto, nos acompañan las señoras autoridades, entonces, con todo fe, con todo ese amor que ha pasado a usted, téngalo al santo, hasta el día de elección. Bueno, mi recomendación es, el día de mañana, que no veamos esta clase de personas, realmente que no se digna, que no se digna, que no se digna, que no se digna, que no se digna el músico, ellos vienen a divertirse a ellos, no es que ustedes se diverticen, acá tienen que divertirse a buscar hombres, no los músicos. Por lo tanto, no queremos, no queremos, no queremos, 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 queremos una actualización nueva, aquí está, la señora Cargón, que ha pasado bien, aquí dio, que no se digna, que no se digan. ¡Haciendo, bocanda! Óptima, ok, ha pasado bien, me lo thirty mis días le ha pasado. ¡Que me llegó! ¡Gracias! 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 ¡ записando en general! ¡Gracias! ¡Gracias! No, toma, tira. Igual, no botas, tú has dicho no botas. Se me botara. Toma, tira. ¿Cervey, mamá? Ya, ya, se la voy a montar porque se tiene. Ya, toma, no me lo quema. Siguieron nunca. No, no tengo, mamá. Toma, tira, tira. Mamá y ves. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tío, acá ya armó ya. Jamal. No puedo estar en el interior. No hay. No estoy en la secundaria. Amarga, ¿no? Te daré a los amarros, ¿no? Están armando el sirio. Está bien, tu arte, qué bonito. Está mal, ¿no? Lástame a mano y a familia. ¡Rámpanos! ¡Rámpanos, Dios te llega, tío! ¡Germán! ¡Germán! ¡Él ha pasado el pasco o todo así, digamos! ¡Germán! ¡Germán! ¡Lasca! ¡Germán! ¡Germán! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!